Sinaloense, coordinada por el maestro Carlos Varela, este espacio de la biblioteca y cuyas instalaciones están dentro del Jardín Botánico de aquí de la ciudad de Culiacán. Estas actividades están vinculadas al Departamento de Extensión Cultural y Universitaria de la Facultad de Psicología de la UAS. Bueno, decir que la Biblioteca Fridera Lacaniana Sinaloense fue inaugurada hace tres años, precisamente con la presencia y la visita de Gerardo Arenas aquí a Culiacán. Desde un principio nuestro objetivo ha sido conversar con los autores de los libros que tenemos aquí en la biblioteca, que estos textos puedan ser consultados de manera gratuita aquí en el Jardín Botánico. Además, la conversación con el autor o además de estas conversaciones con los autores, tenemos otras actividades que ya ustedes, me imagino que algunos de ustedes han sido partícipes de cine y psicoanálisis, seminarios, conferencias, todas estas actividades gratuitas abiertas a estudiantes y al público en general interesado. En su conjunto estas actividades contribuyen a la difusión del psicoanálisis de la orientación lacaniana tanto aquí en la ciudad como en la universidad y como hasta la fecha muchas de estas actividades son, permanecen en vía online, pues bueno, aquel público más allá de nuestra ciudad que pueda estar interesado. La Biblioteca Fridera Lacaniana Sinaloense cuenta con las obras completas de Freud, los seminarios de Jacques Lacan, los cursos de Jacques Lacan Miller y otros textos de colegas y psicoanalistas contemporáneos pertenecientes a las diferentes escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es por ello que tenemos también algunos textos de Gerardo Arena, porque lo apreciamos y es por ello que colegas de la Cátedra Freudiana y Lacaniana Sinaloense, pues te invitamos Gerardo, aquí podemos ver a Celina, a Jorge, a Tunita, a Cira, Eli, a Ciel, Carlos, que aquí me acompaña a un lado. Y bueno, la idea es conversar acerca de tus diferentes libros. Rápidamente te voy a presentar para los que por primera vez nos acompañan en este espacio, dado que tú ya es la cuarta vez que nos acompañas. Gerardo Arenas es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es autor y compilador de libros de Jack Lacan, Jack Alan Miller y otros. Y como eres autor de 14 libros, aquí conversando con Jorge y varios colegas, decidimos hacer un pequeño video para presentar tus libros y pues en lugar de leerlos, pues presentar un pequeño video. Entonces, de autoría de Jorge Landeros, que nos apoya mucho en las cuestiones técnicas, te pediría, por favor, si eres tan amable de presentar el video. Muy bien, Max. Muy bien. Muy bien. Landeros, que nos apoya mucho en las cuartas, si eres tan amable, si eres tan amable, si eres tan amable, si eres tan amable. Muy bien, Max. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los textos de Gerardo. Entonces, quien guste comenzar, levantar la manita y pues aquí tenemos al autor para ver qué puede agregar a los comentarios, preguntas que ustedes tienen. Entonces, bueno, darle la bienvenida a todos los estudiantes. Y aquí tenemos precisamente a Gerardo y Jorge. ¿Gustas comenzar tú? Sí. Ya que estás ahí listo. Está aquí. Ok. Bueno, adelante. Bueno, gracias Gerardo por acompañarnos en este espacio. Yo tenía un pequeño comentario acerca de su libro Ombligos, que es un libro que para mi ver empieza a cuestionar y ser contestatario a algunas críticas que se le han hecho al psicoanálisis de diferentes discursos. Específicamente de autoras o autores feministas que han encapsulado al discurso analítico a una práctica, digamos, falocentrista, incluso patriarcal. Esa, toda esa historia de, hay esa tradición que se le ha dado al psicoanálisis donde se trata de encapsular por medio de autores, autores queer, incluso, toda esta cuestión de la teoría trans que está al día, ¿no? De criticar al psicoanálisis de patriarcal, ¿no? Un discurso patriarcal. Entonces, ese libro, a mi ver, me parece excelente como recomendación de aquellos que empiezan a esa relación de feminismos con ese, en relación con el psicoanálisis. Y ahí el libro, por ejemplo, aborda usted sobre el padre, ¿no? Como una de las funciones que está a discusión, como eje central del padre, que es todo el malestar de este, de estos discursos contemporáneos que critican al padre, ¿no? Entonces, y ahí aborda sobre el padre como función, pero ya como insuficiente para explicar algunos fenómenos clínicos, como la neurosis, incluso la psicosis. Entonces, donde se creía que la falla estructural de un padre, este, digamos, desencaerá a ciertos tipos de psicosis, ¿no? Todas esas cuestiones de los mitos acerca de la función paterna. Entonces, ahí empieza a cuestionar tanto al padre como a la madre como función, ¿no? Para empezar a cuestionar esos prejuicios familiaristas que usted le llama en su libro. Entonces, me parece que ahí usted empieza a pasar de esa cuestión de la familia como concepto de función, a pasar de una manera más lógica de explicar esos casos clínicos y más rica, como lo mencionas. Por ejemplo, cuando define que la madre, digamos, de esa tradición también, que la madre es el deseo del otro primordial, dice que ahí puede ocupar cualquier, no necesariamente la madre, sino que cualquier función puede ocupar ese lugar. La cuestión que me llamó la atención en ese libro específicamente es que quien ocupa ese lugar del otro primordial se feminiza, ¿no? Eso creo que ahí dice textualmente, en ese lugar se feminiza ese sujeto, o esa función más bien, no sujeto. Entonces, me parece que aquí ese texto de ombligos cambia la idea radical a partir de la lógica de sostener los términos padre y madre, que ahora están más cuestionados que nunca, ¿no? Pero ya lo cuestiona como no una forma causal, ¿no? De decir, el padre y el hermano no son causa de algunos síntomas o algunas estructuras clínicas, sino son lazos lógicos a mi ver que implican un consentimiento del sujeto en los significantes que le ofrecen. Es decir, que ya a partir de ese libro pienso yo que ya no podemos pensar la que función papá, mamá, son causas familiaristas, ¿no? Sino causas lógicas de que el sujeto consiente algo de lo que le está pasando, ¿no? Creo yo que eso es lo que rescato más importante para mí ver de ese libro, que es algo novedoso para mí. Gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la lectura. Sí, efectivamente es un libro que está escrito al calor de ciertos debates contemporáneos. Si mal no recuerdo, en el prólogo prefacio decía algo de eso, vinculado con los argumentos que se daban en el Congreso de la Nación cuando se estaba discutiendo una ley. y recuerdo que después de eso yo estaba dando mi seminario que doy hace muchos años en León, y llegué a la reunión siguiente diciendo si el psicoanálisis no se ayorna en relación a una cuantas cosas que se discutían allí en esa reunión del Parlamento, va a quedar anticuado muy rápidamente. Y entonces ahí empecé a hacerme con esos debates contemporáneos, la teoría queer, los movimientos trans, algunas de las formas del feminismo, etc. No con la idea de defender el psicoanálisis de los ataques, sino más bien a la inversa, de ver qué razón tienen esos ataques, por qué es necesario cambiar cosas en el psicoanálisis, porque la racionalidad que tienen esos ataques son cosas que forman parte de la subjetividad contemporánea. Entonces allí pienso yo que, por ejemplo, cuando se habla de la metáfora paterna, ¿por qué el padre? ¿qué tiene que ver el papá ahí? ¿y por qué se le llama paterna? ¿y el deseo de la madre? ¿por qué es la madre? Si vemos que las configuraciones familiares monoparentales, donde hay o solo la madre o solo el padre, funcionan perfectamente produciendo el efecto de la metáfora. O familias incluso homoparentales, donde el niño es criado por dos mujeres o por dos hombres, como pareja matrimonial. Entonces, evidentemente, hay cosas que se han quedado en el tiempo, en la descripción que hace el psicoanálisis, y esto nos obliga a repensar esas nociones en términos de funciones, y no en términos de los ícolos familiares que cumplen habitualmente esas funciones en un momento cultural particular, que es el momento en el cual se forjaron esas nociones. Entonces, empezar a pensar cuál es la función, o las funciones que ponemos bajo el término padre, tiene ciertas ventajas, lo mismo respecto del término madre. Y esto de la feminización que mencionaba Jorge, es importante también, porque, por ejemplo, se piensa que el otro primordial siempre es la madre, se piensa que la madre siempre es una mujer. Son perjuicios culturales. Y por lo tanto, quien se ocupa del niño en los primeros tiempos, cumple con una función materna. Entonces, si se trata de un hombre, ese hombre por ocuparse del bebé, resulta que culturalmente es signado como feminizado. Es decir, como si el cuidar de un hijo lo feminizara. Pero eso sería, en fin, sería poca cosa si no fuera, porque uno escucha a veces psicoanalistas que sostienen eso. Si el padre biológico, por ejemplo, se ocupa de los cuidados del hijo, entonces termina perdiendo algo de su posición viril, por ejemplo. Son absurdos, realmente. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que el debate con formas contemporáneas del discurso es muy bueno, realmente, como para sacar al psicoanálisis de sus prejuicios. Y no defenderlo de los ataques que le hacen, sino a la inversa. Tomar lo que es de esas críticas que se le hace al psicoanálisis tiene de verdadero, y de cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Así que, sí, efectivamente, es un poco una respuesta a algunos de esos debates con los discursos contemporáneos, que creo que es muy necesario como para poder dialogar con la cultura de nuestro momento, sin quedarnos en el tiempo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la lectura y el comentario. Gracias, Jorge. Perdón que te esté molestando. También tenemos por ahí a Selena, a Nasira, quien guste comenzar. Chicas, está también Hasiel. Tenemos ya a Hasiel. Hasiel adelante. Porque si puedes estar atento, Pasha, para... Sí, con las manitas levantadas y ya con el cúbico. Gracias. Ok, gracias. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes también, Gerardo. Qué gusto saludarlo. Qué bueno que nos está acompañando. Qué bueno que nos está acompañando. Bueno, Gerardo, yo decidí comentar y hacer una pregunta sobre su libro. Ha sido una vía práctica para sentirse mejor. Este libro, yo creo que tuvo un impacto en parte personal, en parte profesional, si lo podemos llamar así. Principalmente porque surgió durante el año de la pandemia. Sin hacer mucho spoiler, José María Álvarez, en un epílogo que escribe, utiliza una acepción que acá en México no es muy común, soplo de aire fresco. Él asegura que usted, tanto usted como su libro, son un soplo de aire fresco, en muchos sentidos. Acá en México no se utiliza eso. Se utiliza más bien un respiro o darse un aire. Algo así más o menos como cuando uno respira, como para, no tanto para darse un tiempo, sino como algo que le da ilusión, algo como un suspiro casi. Entonces, esa expresión que él menciona sobre darse un soplo de aire fresco, yo la acuño con la que usamos acá, un respiro, o darse un aire, un tiempo para respirar. Digo que tuvo un impacto personal porque durante ese año, en el 2020, pues fue el año justo de la pandemia, ¿no? Y padecíamos precisamente una enfermedad que nos dificultaba la respiración. Entonces, yo creo que sirvió como una, una liciente, ¿no? En primer aspecto, ahora, sin comentar mucho, para alentar a los presentes a que lo lean, escribí un pequeño comentario y una pregunta. En el prólogo de su libro, menciona que en un principio usted no veía la necesidad de publicarlo. Cabe mencionar que, pues este libro surgió como producto de unas conferencias en San Francisco. Quizás su debut como escritor en inglés, ¿no? En psicoanálisis. Y al principio, dice en su prólogo, no veía la necesidad de publicarlo puesto que ya dos de los tres capítulos que lo componen tenían como eje elaboraciones que ya se habían tratado en anteriores publicaciones. En sobre la la lógica de la interpretación y hacia una economía de los goces, si no me equivoco, respectivamente, ¿no? Fue por la insistencia, comenta también, de amigos suyos y colegas también en parte de España y de acá de México que lo convencieron con la idea de que este libro bien podría funcionar como una introducción a la clínica psicoanalítica. Cabe mencionar de la orientación lacaniana. Y fue gracias a eso que pudimos disfrutar no solo de la lectura de dicha publicación, sino también de su traducción al español. Mi pregunta es, ¿cuál considera que fue el impacto que tuvo la publicación de este libro no solo en el ámbito psicoanalítico, sino también para ese otro donde nos encontramos los que apenas comenzamos un recorrido en el psicoanálisis? Y para quienes podría, esto sí, fungir este libro como una introducción a la clínica psicoanalítica. Gracias. Bueno, agradezco también la palabra, Jaciel. Sí, sobre el impacto que tuvo el libro en castellano, sino a su versión original en inglés, fue algo realmente muy modesto, pero que yo aprecio mucho, que fue la creación de un pequeño espacio de trabajo ya desde hace algunos años en la ciudad de San Francisco para la orientación para la orientación lacaniana, que no tenía ningún asiento en ese lugar hasta ese entonces. Se formaron algunos carteles, grupos de estudio, han aparecido derivaciones, controles, etcétera, digamos, como un trabajo de armar una pequeña comunidad de experiencia a partir del seminario que dio origen al libro en inglés, la publicación del libro en inglés, etcétera. y lo que sí sé es que por lo menos la versión inglesa en que se basó esa traducción empezó a funcionar en el ámbito de los Estados Unidos como una introducción a la clínica lacaniana. Sé que algunos lo han recomendado así en España, no sé qué pasó en México, los que me sugirieron esto de México, después no me dijeron nada una vez que el libro había sido publicado. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Pero bueno, efectivamente, no me resultaba muy alentador hacer una publicación de eso, porque en castellano yo tenía cosas que abordaban eso, que estaban un poco separadas y llenas de bibliografía, etcétera. Esto es como una versión simplificada de algunos temas, sobre todo porque era un seminario para gente que no tenía un gran recorrido, era verdaderamente introductorio. Pero bueno, en fin, espero que eso aliente a que se lo use como esa introducción, por lo menos en México. ¿Estás? 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 Gracias, Jorge, es que no sé por qué se me se me vuelve a mutear. Selena, adelante. está muteada, Selena. Hola, buenas tardes, buenas tardes, Gerardo. Un gusto verlo ahora por acá. Bueno, haciendo referencia a su obra Una vía práctica para sentirse mejor, introducción a la clínica lacaniana, en el capítulo Estructura de las Interpretaciones, menciona que el problema es que el psicoanálisis no debería ser una ciencia. Entonces, muestra que hay tres extensiones lógicas, ¿no? El universal, el singular y el vacío. Y hacía un recorrido como histórico y mencionaba que Aristóteles dictamina que la ciencia no se ocupa de lo singular e irrepetible, sino que apuesta por el universal. O sea, descarta esta posición de lo singular, ¿no? Y el vacío está más con Galileo y Bacon. Y partiendo de la importancia de que el lenguaje en el que el discurso, por ejemplo, apuesta por lo universal y la experimentación que básicamente se repite, que tendría que ver con este discurso que busca según los científicos al universal, desde el conductismo, por ejemplo, y esta noción de que el cerebro es como un computador. Entonces, mi pregunta sería, desde la orientación psicoanalítica, pues, el lenguaje es un rasgo de lo singular, ya que cada concepto que se utiliza puede tener diferente significado por cada sujeto. Entonces, hacer un análisis del discurso sería, perdón, quedaría aplastada la singularidad del sujeto, por lo tanto, fracasaría en su hacer psicoanalítico. Y, por ejemplo, ya ve que también en esta parte también se suele mencionar a veces que los seres hablantes pues no tenemos una identidad, sino que tenemos falta en ser. O sea, nunca vamos a poder terminar de definirnos con las palabras. Entonces, me gustaría escucharlo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Celina, por las palabras. Sí, este es un tema que a mí me interesó mucho, incluso antes de dedicarme al psicoanálisis. Yo venía de la ciencia, me dediqué muchos años a la ciencia, a las ciencias duras, como se dice, a la física, particularmente a la física nuclear, y tenía una, no sé, como una especie de curiosidad y cierto rechazo por el psicoanálisis. Por cualquier cosa que empezara con psí, ya era motivo de desconfianza para mí. Pero, confieso que me producía como cierta curiosidad a tal punto que cuando surgió la primera oportunidad de interesarme por el psicoanálisis la tomé y tomé durante muchos años como un hobby leer, estudiar cosas de psicoanálisis y finalmente surgió la posibilidad de empezar la práctica y ahí me apasionó. Pero siempre me resultó como un gran enigma entender qué relación había entre la ciencia y el psicoanálisis. Porque Freud pensaba que era una ciencia y yo estaba seguro de que no era así por haberme dedicado a la ciencia. No tenía ninguna duda de que Freud estaba equivocado en ese punto. Y sin embargo había cosas que el psicoanálisis y la ciencia compartían. Entonces entender qué era lo que compartían y por qué era diferente es algo que a mí me interesó muy desde adolescente podría decir. Empecé a interesar por el psicoanálisis tenía creo que 17 años. Bueno y finalmente cuando cuando empecé hace unos 15 años a dar mi seminario en la EOL lo tomé como punto de partida cosas que están recogidas en uno de mis libros que se llama En busca de lo singular ahí es que un poco mejor el tema de con qué formalismo convenía ver la relación entre el psicoanálisis y ciencia. Hay mucha gente que se ha dedicado a comparar las dos cosas desde el punto de vista epistemológico y eso es un camino me parece absolutamente estéril porque el psicoanálisis no busca conocer nada no se propone conocer y la epistemología es eso digamos que tiene que ver con la filosofía de la ciencia de buscar digamos disciplinas que buscan conocer algo. Entonces a mí me parece que es más por el lado lógico y ahí viene la cuestión de las tres dimensiones que mencionaba Celina digamos cuando hacemos uso del lenguaje cuando atribuimos cosas a algo eso que nosotros le atribuimos se puede decir o bien de más de una cosa blanco por ejemplo se dice muchas cosas hombre se dice muchas cosas o bien se puede decir de una sola por ejemplo el nombre propio de cada uno el número documento de identidad se dice de una sola o bien se puede decir de ninguna unicornio por ejemplo un ejemplo más trillado entonces quiere decir que algunas de esas atribuciones son de tipo universal lo que se da en más de uno o son de tipo singular que se da en uno solo o son de tipo vacío cuando no se da en ninguno y ahí es que se puede comparar bien qué es lo que tiene en común y qué es lo que tiene de diferente el psicoanálisis y la ciencia porque el psicoanálisis se ocupa de las tres cosas mientras que la ciencia se ocupa solo del universal o sea que en este sentido el psicoanálisis es más amplio que la ciencia que queda restringida a ocuparse únicamente de lo universal y el último comentario de Celina acerca del análisis del lenguaje y la singularidad bueno eso es algo que no fue descubrimiento del psicoanálisis sino mucho antes está por ejemplo Hegel prácticamente un siglo antes del nacimiento del psicoanálisis donde Hegel pesca que si no fuera por la existencia del lenguaje no puede definirse ninguna singularidad o sea que hay dos efectos del lenguaje que son lo vacío gracias al lenguaje yo puedo hablar de unicornio por ejemplo esos conceptos de atención vacía y gracias al lenguaje es que yo puedo definir algo singular algo que sea propio de uno solo si no fuera por eso tendría siempre universales así que efectivamente es así y es un tema que me gusta por el lugar desde donde yo llego al psicoanálisis por haber venido de ese nido original gracias Selena por el comentario gracias Selena Nacira adelante ¿qué tal Nacira? yo elegí el libro de pasos hacia una economía de los goces en el cual se puede poner un poco más cerca de la pantalla porque se escucha muy suave o cerca del micrófono no sé cómo sea ¿se escucha mejor ahí? un poquito algo falla en el audio es demasiado suave ¿se escucha mejor? un poco mejor sí un poquito ok bueno eso por lo menos se lo escucha bien un poco más alto ahí se escucha bien casi gritando elegí este libro porque me gustó mucho Gerardo sabe que lo tomé cuando estuve en el cártel creo que fue un libro de los textos que estuve que estuve retomando que más impacto tuvo en mí y uno de los comentarios que quiero hacer sobre este libro es que en el capítulo 3 en el apartado de dinámica un sesgo práctico para sentirse mejor se habla sobre la propuesta en análisis de la reducción del goce del sentido y del goce fálico provocando así un incremento del goce de la vida y se menciona que citando para que el analizante recupere el goce de la vida hay que reducir el goce del síntoma y aniquilar el sentido que lo sostiene no es este un ejemplo muy claro de que el psicoanálisis es una práctica cuyo respeto por el ser hablante se privilegia dado que no pretenderá eliminar o desaparecer los síntomas que lo aquejan ni desaparecer sus goces sino redistribuirlos para sentirse mejor es decir no le prometerá al ser hablante una utopía de encontrar la felicidad una vez que entre a análisis que como tal pues sabemos que no existe ok gracias Nacira sí efectivamente es algo que no sé cuán listas empezando por Freud se dieron cuenta de entrada existe en todo todo sujeto en todos los procesos psíquicos de cada sujeto una especie de economía donde lo que se gana de un lado se pierde de otro y Freud trató de darle forma teórica digamos a esa economía tuvo muchas dificultades muchas de ellas a mi entender provienen de un el error de suponer principio de placer junto a ese principio económico de redistribuciones pero Lacan pudo independizarse un poco de esto y construir a partir de ahí una economía de los goces la idea es que todos los goces en definitiva son como combinaciones de unos pocos goces básicos tres goces básicos y que los goces que causan sufrimiento se pueden reducir y de esa manera incrementar en consecuencia el goce de la vida que es el que nos gustaría tener mejor alimentado entonces sí por supuesto no no es algo que prometa la felicidad ¿no es cierto? sino producir ciertas ciertas alteraciones que reduzcan algunos modos de gozar que el sujeto define como molestos o como dolorosos o que le causan sufrimiento en beneficio de algún otro que para el sujeto sea lo que constituye su modo de gozar de la vida y en este sentido hay una posición de respeto absoluto por la singularidad de cada uno de los analizantes no tiene ningún aspecto normativo el psicoanálisis no pretende definir cuáles goces están bien y cuáles goces están mal lo único que tiene la palabra para hacer esa definición es el propio analizante y es justamente eso lo que funciona como brújula ética digamos para nuestra clínica así que sí está muy bien señalado no prometemos ninguna felicidad universal pero sí trabajar en función de la orientación que el analizante mismo nos da bien algo más nacirá damos la palabra me parece que estaba en la lista en la fila Eli estaba Eli pero no sé si bueno bajo la mano no sé en lo que ah acá está adelante Eli buenas tardes qué tal Gerardo si se escucha muy bien ok bueno primeramente pues bienvenido un gusto volver a verlo por acá cuando leí el título de su libro la ética como brújula creo que lo primero que me llamó la atención fue la palabra brújula pues no pude evitar recordar cierta referencia al seminario 6 del cual también pues es traductor donde precisamente Lacan nos comentaba que la especie humana posee brújulas que son múltiples y pues nos traen ciertos problemas menciona que son montajes significantes discursos y podría pensarse que eso nos trae ciertas dificultades en tanto que no es un instinto el que va guiando al sujeto creo que en el mejor de los casos esa dificultad respecto de las brújulas variantes podría llevar donde un analista en esa textura me parece que su compilación que no pretende ser una mera compilación así lo dice en el en el prólogo de textos tiene cierto orden con una intención pues menciona orientación analista clínica creo que son puntos guías que me parecen son una apuesta acertada y de ahí surge mi pregunta de qué forma este libro la ética como brújula podría ser un posible mapeo en general de la ética en psicoanálisis para aquellos jóvenes por ejemplo los estudiantes de psicología que aquí nos escuchan que desean formarse sobre todo en la clínica y específicamente la de orientación lacaneana gracias bueno gracias Elizabeth comento un poco el backstage del libro aunque algo está dicho allí en el prólogo durante mucho tiempo años realmente me resistí a sacar esos libros que salen tanto que son yo no los llamo libros de verdad son compilaciones de trabajos de un autor para mí un libro es algo que tiene que tener como una unidad como un espíritu propio que se va desarrollando que se va desplegando algo que le dé una unidad de sentido de intención incluso mientras que las compilaciones pueden ser muy útiles pero es eso para mí no son libros sin embargo una amiga que justamente la que dirige esa colección que me venía insistiendo bastante digamos en que quería sacar compilaciones de artículos míos que tengo para tirar para el techo porque escribo mucho me pidió me pidió que le mandara cosas que tenía le mandé no sé cerca de 100 artículos que tenía escritos en distintas épocas y ella encontró como una manera de primero separarlos en categorías y después dentro de una de esas categorías que incluyó prácticamente todos los artículos que finalmente forman parte de este libro como subdividirlo en darles como propuso la idea de encontrar como subconjuntos dentro de esa categoría general y bueno cuando lo leí de esa manera me di cuenta de que sí que tenían una unidad que giraba alrededor de uno de los artículos que se llama la ética de lo singular es como el corazón de ese libro y eso es lo que me pareció que justificaba publicar una compilación de artículos porque cuando yo terminé el libro de en busca de lo singular en busca de lo singular fue un libro escrito en unas circunstancias de apuro o sea tenía no sabía si iba a disponer de mucho tiempo para que se publicara ese libro etc entonces sobre el final medio apuradamente digo algo muy condensado acerca de la ética del psicoanálisis creo que es la última página si mal no recuerdo con una frase muy parafraseando a Lacan algo que decía Lacan en algún momento y debo en algún momento lo desarrollaré esto y pasaron muchos años hasta que tuve oportunidad de una revista digital una revista virtual de desarrollar eso que estaba condensado en la frase bueno lo pude desarrollar en un artículo un poco más largo ya no era un párrafo era un artículo bueno el libro viene a ser como algo así como el engarce de esa piedrita preciosa digamos que es el artículo sobre la ética de lo singular para mi gusto es algo es algo que consuena directamente con mi libro sobre la escuela sobre qué es una escuela de psicoanálisis el libro que se llama sobre la tumba de Freud porque ahí desarrollo poco lo que es la ética del psicoanálisis bueno acá se puede entender un poco más que quiero decir cuando hablo de ética y ese es efectivamente algo que puede servir también como para pensar los debates contemporáneos sobre todo para los que tienen ganas de meterse a estudiar el psicoanálisis o están vacilando respecto de que orientación darle a sus estudios de psicología etcétera porque las técnicas las psicoterapias y las orientaciones que se dan en cada una de ellas cada una de ellas suscribe una forma ética muy particular y es muy importante tener presente qué ética está suscribiendo cada práctica y no meterse simplemente porque me gustaron los ojos de la profesora que daba la materia digo porque esto tiene consecuencias después en el en el modo en que incidimos en las vidas de otros y eso es nuestra responsabilidad así que creo que vale la pena pensarlo bien en ese punto bueno gracias Elizabeth me dio pie para decir algunas cosas más aparte de lo que digo en el libro bien a los que nos acompañan que en lo general son estudiantes de la facultad pues invitarlos también dejamos como que un espacio para que si tienen alguna duda con respecto al psicoanálisis pues bueno aprovechamos a Gerardo pero también este sé que probablemente no han leído sus libros comentarles que nuevamente que los libros están en su mayoría en la biblioteca del botánico la freudina lacaniana sinaloense mientras se animan algunos de los estudiantes de la facultad yo sé que algunos pueden tener algún tipo de interés y nos visitan por acá Gerardo yo quisiera aprovechar en hacerte un comentario y ver si puedes decir algo al respecto en la universidad el nombre de Freud de Lacan es su teoría la teoría psicoanalítica el método siempre ha generado visiones contradictorias me voy a referir más a Freud visiones contradictorias puede ser querido puede ser rechazado criticado ¿por qué tú podrías considerar Gerardo? ¿qué nos podrías decir? ¿cuál pudiera ser la vigencia de Freud? y y otra y otra y otro eje si nos da el tiempo sería yo un tiempo para acá el psicoanálisis de orientación lacaniana se viene trabajando desde hace más de 20 años ha tenido su propia característica sus canciones su auge cuando los chicos de la cátedra pues iniciaron este recorrido en el psicoanálisis hace muchos años los que aquí participaron Eli Haciel Jorge Nasira Selena fueron estudiantes de la facultad así como muchos otros nos visitan el día el día de hoy y decirte que en la facultad de hace tiempo o de un tiempo para acá quizá más a partir de la pandemia que con estas actividades ha venido a reforzar el trabajo que hemos hecho desde hace muchos años en la cátedra circula el significante de psicoanálisis lacaniano entonces que podrías decir tú al respecto que significa ser lacaniana entonces serían como estos dos ejes cual pudiera ser la vigencia de Freud dado que a Freud se le escucha y bueno se le puede temer o se le puede amar se le puede criticar rechazar o causar cierta expectativa y también por el lado de Lacan que sería en términos concretos si se puede decir el psicoanálisis lacaniano bueno disponemos de 10-15 horas para conversar ¿no? no 5 minutos bueno primero Freud es el descubridor Freud es el genio Freud es la única persona que se conozca en la historia que por sí solo creó un nuevo discurso así que saco el sombrero toda mi admiración para con él una vez dicho esto la práctica que inauguró Freud no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos nosotros hoy en día en el psicoanálisis esa práctica está definida esencialmente por lo que hizo Lacan a partir del descubrimiento freudiano Freud en algún sentido es como Colón ese genio que hizo el gran descubrimiento pero Colón se murió sin saber qué era lo que había descubierto exactamente y creo que Freud también descubrió un territorio pero había que explorarlo de una manera un poco diferente con herramientas y mapas y cosas así un poco mejores que los que tenía Freud yo creo que Lacan lo que hizo fue salvar el descubrimiento freudiano justamente criticando a Freud y sacando separando digamos lo que era rescatable y tirando discretamente a la basura las cosas que no lo eran agregando muchísimas cosas novedosas y creando una práctica que es en estos momentos la que llevamos adelante entonces en este sentido ¿qué es el psicoanálisis lacaniano? para mí el psicoanálisis lacaniano es el psicoanálisis me parece que no puedo pensar no puedo pensar en mi práctica no puedo pensar en mi relación con los colegas no puedo pensar en el modo en que superviso las prácticas de otros etcétera sino es en referencia a lo que hizo Lacan a partir del descubrimiento de Freud pero el psicoanálisis hoy en día es un psicoanálisis esencialmente lacaniano incluso incluso para aquellos que no se inscribe bajo el significante lacaniano es decir la sociedad que echó a Lacan la Asociación Psicoanalítica Internacional hoy en día lee a Lacan se deja tomar por las innovaciones técnicas y teóricas que introdujo Lacan etcétera o sea que pronto digamos si no me equivoco el grueso del psicoanálisis va a ser un psicoanálisis lacaniano tanto que decir lacaniano sea redundante no sea necesario aclararlo pienso que en el futuro todo el psicoanálisis será lacaniano pero bueno tal vez eso es mi optimismo bien no sé si dentro del público hay alguna otra pregunta me encantaría me encantaría que alguien del público levante la mano y converse me gusta mucho conversar porque si no si no me voy a poner en modo profesora y les voy a preguntar ya saben no ah no eso es horrible bueno aquí está Ángel tanto tiempo Adelante Ángel probablemente ocupe desnudearlo ahí está perfecto hola Gerardo muchas gracias muchas gracias por tu participación por estar aquí con nosotros no sé si ya hayan comentado porque llegué un poquito tarde por ciertas cuestiones sobre retoquecitos no adelante te estamos esperando gracias es un libro para los que están aquí no puedo dar una introducción porque es bastante el trabajo que se hizo en retoquecitos yo estuve ahí cuando lo estuviste formulando en los seminarios algunos no los alcancé a ver y los tuve que ver después ya en youtube ahí están es una recorrido muy interesante el que planteabas y en el prólogo del libro me parece que está muy clara la intención que tenías a la hora de hacer esa esas preguntas ¿no? qué pasa si le quitamos a la obra de Freud el principio del placer no quitarle ¿no? sino a lo mejor teorizar sobre cómo hubiese sido la teoría freudiana sin el principio del placer específicamente ese tema lógico que metió Freud y a veces sí parecía un poquito forzado en algunos puntos sin embargo tu intención mencionas al inicio del libro más lejos de ser un divertimento de crear un sisma en el psicoanálisis era desempolvar ¿no? no me acuerdo qué palabra utiliza esta ¿no? como desempolvar a Freud quitarle digamos de ese embalsamamiento temprano que se le dio quisiera saber tú cómo te sientes con ese trabajo si sentiste ese efecto yo vi la transferencia de muchos compañeros que están ahí en los agradecimientos en el epílogo del libro también en los tres epílogos que están muy buenos me gustaría saber más que nada qué comentarías referente a ese trabajo y que se sepa que se sigue haciendo por tu parte ese esfuerzo de repensar actualmente estás también con Lacan entonces bueno pasaste también ese trabajo con Lacan que sepan que hay dos libros uno con Freud y uno con Lacan gracias bueno Ángel gracias por el comentario sí algo llega a mencionar un poco colateralmente cuando hacían referencia a pasos hacia una economía de los goces y ahí es donde por primera vez yo explico el problema de Freud de tratar de compatibilizar un principio económico en el sentido de hay cosas que se redistribuyen manteniendo la suma constante con una idea de economía como ahorro de tratar de reducir los gastos lo más posibles esas dos cosas no se llevan bien entre sí me pareció en algún momento que convenía revisar la doctrina freudiana y por lo tanto la lacaniana que se apoya en la freudiana la parte de la lacaniana que se apoya en la freudiana para ver cómo luce esa doctrina y qué consecuencias clínicas tiene eso si erradicamos ese principio de placer que hace ruido digamos a nivel doctrinario el resultado que eso tuvo dentro de la la comunidad de trabajo que yo tengo habitualmente a mi alrededor digamos la gente con la que converso etcétera estoy más que satisfecho porque efectivamente hizo que la gente se pusiera a leer a Freud con otros ojos y cuando yo digo que el psicoanálisis era lacaniano eso significa además que siempre hay que partir de Freud porque Lacan empieza leyendo a Freud criticando a Freud formalizando a Freud pero no es sin Freud si no no se entiende nada hay gente que piensa que podría ponerse a estudiar el psicoanálisis arrancando por Lacan es absurdo cómo empezar a construir la casa por el techo en lugar de hacer primero los cimientos bueno dicho esto sí creo yo que el resultado a nivel personal es mirar todo un enorme trabajo por hacer porque las consecuencias de sacar ese axioma en Freud se ramifican dentro de Freud y a su vez cada una de esas ramas tiene algunas consecuencias más de una en la doctrina lacaniana trabajo enorme para quienes estén de acuerdo que convendría sacarse eso de encima yo ya en estos últimos años empiezo a ver con otros ojos muchas cosas se me aclaran ya más por supuesto se me generan nuevos problemas dificultades para repensar algunas cosas pero bueno yo creo que vale la pena hacer el ejercicio el ejercicio mental que eso impone porque por lo menos nos lleva a no quedar en la posición de según dijo Freud según dijo Lacan según dijo Miller según dijo según dijo son todos segundos son todos hijos son todos según dijo y así nada se va a crear todo el mundo se duerme y parece que uno supiera algo y en realidad no hace más que repetir lo que otro pensó yo pienso que eso produce un efecto religioso en el psicoanálisis el segundijismo que acabo de inventar produce un efecto religioso y el el discurso religioso es una de las formas del discurso del amo y el discurso del amo es el que lleva peor la contra el discurso analítico o sea que es muy malo dejarse acunar por eso ese segundijismo así que un poco para ir en contra de eso creo que viene bien aunque sea considerar la posibilidad de revisar la doctrina a la luz de erradicar el principio del placer gracias Ángel ya notamos tu concepto segundijismo para el siguiente libro o seminario o artículo ahí está suena bien bueno alguno de ustedes que se anime de los que están aquí fuera de la cátedra al menos una persona por favor al menos uno sino aquí nos vamos a quedar hasta que al menos uno al menos ya lo sumo porque aquí la hora es muy tarde ya así es allá ya pasa de las de las 10 ahí está Nayar Manjar Adelante Bravo bueno buenas tardes mejor que se saque el barbijo para que le pueda leer los labios porque se escucha mal ahí está bueno yo soy completamente novato en el psicoanálisis yo lo conocí como paciente más que nada pero ahora entendiendo conceptos de subjetividad y como individuo entonces mi proceso para formarme si es que puedo hacerlo como psicoanalista sería partiendo de mi singularidad de mi perspectiva y retomando conceptos porque me he topado yo con el discurso psicoanalítico y es prácticamente otro lenguaje en donde me dicen algún tipo de concepto que no es necesariamente lo que quiere decir en español existe una y en mi formación como estudiante de psicología yo entré con la intención de ser psicoanalista no sabía que se iba a mucha gente a esforzar para decirme que no servía o que no funciona o que es obsoleto o todas las críticas que le han dado la última que me dijeron porque en mi región en Sinaloa no existen psicoanalistas como que se tiene que validar específicamente por alguna institución especial o algo ¿cuál sería el paso para mí para formar un psicoanalista? dentro yo sé que está mi singularidad y está mi circunstancia pero si quiero empezar de aquí una sugerencia que me pueda dar usted por favor bueno muy buena pregunta por supuesto es excelente bueno el primer paso ya está dado porque el primer paso es analizarse por ahí se empieza no no hay no hay mejor paso para empezar que ese después el orden a seguir puede variar un poco pero ya el solo hecho de empezar a analizarse es como sumergirse en el discurso analítico que es un componente muy importante que se hace por ejemplo desde el diván cuando uno se analiza o en la facultad estudiando autores o yendo a unas jornadas o conversando ahora en este momento como lo estamos haciendo eso es como sumergirse en el discurso analítico eso es muy importante porque el psicoanálisis es un modo de lazo social es un modo de lazo entre gente no solamente entre el analista y el analizante sino el analista a su vez con la gente con que controla su clínica con la gente de la asociación mundial de psicoanálisis es decir es todo un lazo enorme que está detrás de cada una de las curas entonces para hacer ese lazo es fundamental crearse un vocabulario común en la lengua compartida entonces leer conversar discutir todo eso forma parte de ese sumergirse en ese lazo social que es el discurso analítico esa es la segunda parte de la formación la tercera por supuesto hay que analizar a otros hay que animarse a dar ese paso en algún momento eso suele surgir como resultado del análisis siempre hay cosas que a uno le gustaría analizar a otro etc pero al mismo tiempo aparecen inhibiciones o aparecen síntomas o cosas que angustian cuando uno se plantea la idea de analizar a otro bueno el análisis puede servir como para modificar esas inhibiciones esos síntomas y esas angustias y que uno se autorice a analizar a otro y una vez que uno empieza la práctica entonces también puede la cuarta pata digamos de esa de esa formación que es controlar su práctica con otro analista es decir hablar de de los casos que lleva adelante ver las dificultades del plantea ni tener un diálogo analítico con otro psicoanalista para discutir eso también puede ser grupos clínicos conversaciones clínicas jornadas congresos etc todas esas cosas sirven para discutir la práctica con otros colegas entonces son esos cuatro elementos el propio análisis en primer lugar la práctica el control de la práctica y la inmersión en el discurso analítico de eso estudiar hacer materias cursos etc es solamente un pedacito de la parte de la inmersión pero ni de lejos es la más importante no hay título de psicoanalista uno no se habilita por tener un título universitario por más que en general los estados piden que se tenga algún título de psicólogo o de médico para practicar el psicoanálisis pero no existe una universidad del psicoanálisis porque no es algo que se forme acrecentando un saber sobre algo sino haciendo estos cuatro pasos que mencionaba antes así que muchas gracias por la pregunta Nayar eso es una buena pregunta gracias Gerardo me servió mucho muchas gracias gracias Nayar y además bueno cuando una de esas orientaciones que te da Gerardo a nivel local quien te haya dicho que en la región no hay pues está la cátedra y está la biblioteca freudiana y lacaniana sinaloense que tenemos precisamente estos lazos con colegas de la ciudad de México y de otras partes del mundo entonces todo ese panorama que te dijo Gerardo pues aquí en la región estamos los culichis estamos los sinaloenses trabajando en la cátedra y trabajando en la biblioteca y con todas estas actividades que mencioné al principio tenemos el espacio de cine y psicoanálisis tenemos los seminarios tenemos las conferencias los invitados esta es la cuarta vez que viene Gerardo hace tres años que vino se inauguró la biblioteca del jardín botánico ese espacio que tenemos donde tenemos los libros que mencioné al principio donde está Freud donde está Lacan donde está Miller y otros psicoanalistas incluidos algunos textos de Gerardo entonces me parece que no hay que creer todo lo que se dice y creo que hay esta orientación esta orientación tiene algo así como hay otras orientaciones tenemos ya presencia aquí de hace 20 años entonces lo que digan si existe o no existe bueno nosotros seguimos trabajando gracias maestra bueno bueno pues les agradezco la presencia a todos todas que se tomaban el tiempo de estar aquí esta actividad está pactada de una hora una hora y ya nos pasamos un poquito considerando que Gerardo pues ya tiene 10, 15 casi son tres horas de diferencia para el fin de mes tendremos cuatro horas de diferencia entonces va a estar difícil coincidir en tiempos pero Gerardo te agradecemos mucho los chicos de la cátedra sabes que pues nos gusta mucho que tu presencia aquí en Culiacán han sido me parece tres veces presenciales dos veces virtuales y bueno pues tienes la puerta abierta ya veremos si la próxima es presencial es virtual y bueno muchas gracias a todos a todas nos vemos para la próxima este viernes también tenemos la invitada que tenemos es Viviana Berger vamos a conversar sobre el psicoanálisis y la criminología ojalá y nos puedan acompañar gracias Gerardo gracias a todos gracias por la invitación y hasta pronto presencialmente bueno hasta pronto gracias gracias gracias